Corazón, corazón, corazón apasionado Déjame tranquilo que me estoy tomando un trago Corazón, corazón, corazón apasionado Déjame tranquilo que me estoy tomando un trago En verdad que ella es bonita, en verdad que ella es muy bella En verdad que ella es bonita, en verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya, ¿qué vuelve a guardar? Ella quiera, pero que se vaya y que vuelva a acabar Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabe que se va, su recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabe que se va, su recuerdo me ha dejado ¡Claro! ¡Rico! ¡Oye! Yo le di, yo le di, yo le di mi cariñito Y a pesar de todo me ha dejado muy solito Yo le di, yo le di, yo le di mi cariñito Y a pesar de todo me ha dejado muy solito En verdad que ella es bonita, en verdad que ella es muy bella En verdad que ella es bonita, en verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya y que vuelva a acabar Ella pueda, pero dejala que se vaya Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabe que te va, tu recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabe que se va, tu recuerdo me ha dejado Eso, y que vivo me acabo Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabe que te va, tu recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabe que te va, tu recuerdo me ha dejado